La empresa generadora de electricidad de Jaina, Jaina, informa que se ha presentado fallos técnicos en una de las unidades de su central en Pedernales, lo que ha provocado interrupciones parciales en el suministro eléctrico en la zona. Ante esta situación de emergencia, la empresa aseguró que está trabajando sin descanso con todos los recursos humanos, técnicos y económicos para solucionar lo antes posible este problema técnico. En 2014, previendo de manera anticipada la creciente demanda de energía de la zona, Jaina instaló un nuevo motor en Pedernales con una inversión superior a 100 millones de pesos para aumentar la capacidad disponible en esta localidad y afianzar los niveles de eficiencia que garantizan la operación de esta central. Pedernales cuenta con un sistema eléctrico independiente, no conectado al sistema eléctrico nacional, que suple el 99% de la demanda del servicio en esta ciudad.